A que no sabe nadie de estos señores, ¿quién soy yo? Bueno, el que lo sepa, cuando yo diga un, dos, tres, que lo diga, ¿eh? ¿Quién es? Calderón de la Habana. Vamos, así lo perfecto. No estoy loco, no están locos, el loco es usted. Yo soy Napoleón, boina aparte, y siempre llevo la mano aquí, porque me han cepillado tres carteras. Dada la estrella polar y el logaritmo de pi, averiguar si es aquí, donde se puede... Perfecto, perfecto, de verdad, es que Napo me entusiasma, porque dice una frase, dice una cosa, con un sentimiento, con una cosa que no se le puede contar. El otro día, que es curioso, se subió encima del piano y dijo esto. Desde aquí, dos mil años, os contempla. Pero don Serías dice, ¿cuándo subí a un piano? Champoleón, usted es un pelota. Elemental, querido Watson, Napo mío. Ah, esa frase también es mía. Y todas las frases del mundo son suyas, porque es que sale como rosas por la boca de las cosas. Claro, es que por el humo se sabe dónde está el fuego. Eso lo dijo cuando era bombero. Pues aquí donde me ve, yo, de joven, vendía esparto en unos cajones. Sí, eran famosos, los cajones del espartero. Champoleón, ¿es que esta piedra de roseta qué es? Ah, pues esto debe ser, digo yo, la piedra de mechero de Ramsés II. Pues sería un mechero de los de Notemenes. ¿Y qué significan esos garabatos? Pues no sé, debe ser el código de la circulación de los egipcios. Voy a tratar de traducir de una manera directa. Entre Oscar y Rearcerados, Amandrogluyas, Andros Villotrón de las subcuádricas. Eran los ricos, porque tenían cuatro caballos. Los Villotrón de las húndigas, un caballo solo. Los modestos, estos eran los modestos. Y como los vio aprieten a ellos, si se aprieta mucho, se sale la mermelada por los lados. Y como los vio aprieten a ellos, si se abrió el paraguas en un sitio cerrado, un cenizo que tiene, eso que no. Y como los vio aprieten a ellos, yo no había comprado el periódico a ellos. O sea, apretando la mermelada en el periódico, se abre el paraguas. Elemental. Me voy a Waterloo. Conténgase un poco, porque estamos ahí. No puedo contenerme porque... ¡Oh, no! Eso no se hace. ¡Caca! Es usted un guarro y todos estos señores también, porque dicen caca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!